¿Por qué creen que vamos a ver este tema? ¿Será que es importante en nuestro medio? ¿Qué saben ustedes de la lepra ahora? ¿Será que ya ha desaparecido? ¿Que es una enfermedad de la antigüedad, de los países europeos? ¿Qué creen? Porque micobacteria es el agente que produce la letra. ¿Qué dicen? ¿Se les ocurre algo? ¿O no debería estar el tema en el programa porque ya no corresponde a nuestro medio? ¿Creen que todavía hay lepra? ¿Han visto en algún lugar? ¿O han escuchado hablar en algún lugar? ¿En África? ¿Recientemente? Relativamente, ¿no? Ya. Realmente tenemos pocos datos aquí en Bolivia, pero, les cuento que la OMS ya había tenido datos de Bolivia. Bien, bueno, esta es la forma en la que se escribe el micobacterio de Tray. Como episodios históricos podemos encontrar montones de textos, papiros, artículos que nos hablan de historia y de lo que fue la lepra y cómo se conoció. Y en realidad eran personas que tenían algunas lesiones en la piel, algunas deformidades y en algunos casos se llegaban a caer los deditos o habían amputaciones incluso de manos y de pies a causa de la lepra. Pero era una enfermedad no bien definida. Tanto así que algunas personas que tenían lesiones en la piel, ahora nosotros podríamos decir que son hongos, pero en su momento también se las confundió con lepra. En personas que tenían caída del cabello, lugares de alopecia, que nosotros sabemos que son por algunos hongos también, también se mencionaba que eran lepra. Entonces, todo tipo de lesiones cutáneas eran conocidas como lepra. Y bueno, en algunos textos está como cuatro mil años antes de Cristo, la primera vez que se había mencionado, en otros como tres mil años antes de Cristo, pero la verdad es que tenemos hechos descritos de lepra en la edad moderna, contemporánea, antigua, antes de Cristo en la época cristiana y también en la actualidad. Entonces, se veían los nódulos en la piel y la autoalputación. En la época cristiana, cuando se decía que Cristo sanaba a los leprosos, pues igual eran personas que tenían lesiones cutáneas, a ellos se les conocía como leprosos. Un poquito ya hablando más de fechas exactas, en 1873, si ustedes recuerdan un poco, ha sido más o menos unos ocho años antes de que se describa el vacilo de la tuberculosis, o sea, micobacteria y tuberculosis, ocho años más o menos antes, ya Hansen ha descrito al vacilo en 1873. Se pensaba que era una maldición la enfermedad de la lepra, pero este científico ha encontrado al vacilo, ha descrito que esta enfermedad tenía una causa infecciosa y era muy difícil encontrar el vacilo, entonces le pidió ayuda a Neyser. ¿Se acuerdan de Neyser? Que también lleva el nombre de una técnica de coloración, ¿no ves? Entonces, entre los dos, después se pelearon por saber quién tenía la autoría, pero se le ha dado el nombre y ha recibido premio Nobel e incluso un monumento, este personaje por haber descrito a la gente causal de la lepra. Ahora, si ustedes se fijan, no es exactamente igual al micobacteria y tuberculosis, pero es un vacilo ácido alcororesistente, esta es una imagen microscópica y que lo que podríamos rescatar aquí es la forma de agrupación que tiene el vacilo, son todos apelotonados. El micobacteria y tuberculosis no tiene agrupación definida, en cambio el micobacteria y el lepra se agrupa en glódeas, ¿sí? O sea, todos juntitos. O algunos dicen que se agrupa en paquetes de cigarrillo, un hito al lado del otro, exactamente, ¿ya? Entonces, bueno, han pasado ya muchos años, ¿no? Aquí estamos en 1873, 1921 en Estados Unidos se ha establecido que haya un centro de investigación de lepra y se llamaba ahí a todas las personas que tenían lesiones nodulares o lesiones en la piel para poder estudiar y ver si correspondían o no a la lepra. Es una bacteria de muy difícil aislamiento, no crece en medios de cultivo habituales, es una bacteria intracelular. Entonces, estos factores hacen que haya sido tan problemático su estudio. ¿Qué es lo que se ha hecho en este centro de investigación? Se ha inoculado al vacilo en las plantitas de los ratones, en las almohaditas de las patitas de los ratones y bueno, se ve que ahí sí produce lesiones granulomagrosas o deformidades en esos lugares. ¿Ya? En 1940 se ha establecido el uso de algunos medicamentos que vayan a estar dirigidos contra el micobacterio y el spray. Pero 1940, ha pasado muy pocos años, si queremos establecerse, deben ser unos dos o tres años, y las hormonas ya no eran efectivas. ¿Sí? Ya había mecanismos de resistencia al micobacterio y el spray. Entonces, desde ese momento se sabe que cualquier medicamento no se puede utilizar como una monoterapia. Un solo medicamento para micobacterio y el spray no está indicado. ¿Sí? Entonces, ya ha establecido en 1981 al 82 la OMS que el tratamiento debe ser combinado, debe estar realizado en base a múltiples fármacos. Y ya viendo un poquito más los polimorfismos de la bacteria, ya hay artículos que mencionan la genética del micobacterio y el spray. Entonces, son alelos específicos, el CORN3A1 y el CTLA4, pero en realidad estos se encuentran localizados en estos cromosomas. Y ahí es, son personas que tienen alguna alteración en esos cromosomas que hacen predisponente a la persona. O sea, no es que la persona que tenga sus cromosomas va a tener lepra definitivamente, pero son las personas que son predisponentes a adquirir la enfermedad, porque esta enfermedad también se aprovecha de las personas inmunosuprimidas. ¿Sí? Bueno, ¿ver qué nos interesa? En 2008 sí había 120 países con lepra, en Europa hay muchos casos por año. Los países en los que no se ha logrado erradicar la lepra y el número de casos es muy importante, en primer lugar está Brasil, en segundo lugar está Asia y luego Indonesia. y este es uno de los últimos artículos que si bien menciona que ha disminuido los casos del lepra, todavía, ¿cuál es el objetivo? Es llegar a menos de un caso cada 10 mil personas. ¿Sí? Y ahora, más de 100 casos por año. ¿Quiénes reportan? Brasil, Colombia, aquí estamos. Bolivia, Corojo, Allanas, Cuba. Si ustedes se fijan, es todo América, es el continente americano. Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica estamos involucrados. De todos los países, 95% de los casos no tiene Brasil. En Bolivia nosotros lo tenemos, sí. Y hay casos de lepra generalmente en el trópico norte de La Paz, en Cobija, hay casos de lepra. Si ustedes van a tener la oportunidad de estar allí en provincia, pues van a ver casos de lepra. En animales, se pensó que este animalito era el transmisor. Este es un armadillo, ¿sí? Su nombre es Dacipus noventipus, y ahí se encontró, o sea, a este armadillo puede tener el vacilo, puede tener Nicobacterium leprae, que no le produce ningún tipo de daño. Entonces se pensó que este animalito era el transmisor, pero no hay nada definido, porque en lugares donde no existe el armadillo también está la ley. ¿Ya? Les presento a Nicobacterium leprae. Si ustedes ven una atención, decía Nielsen, pues es un vacilo ácido-alcohol resistente, pero si recuerdan lo que ustedes han visto al microscopio en la atención de Ciel Nielsen, versus lo que están viendo ahora, es la agrupación. Son vacilos rosados efectivamente, ácido-alcohol resistentes, pero están agrupados, ¿no? Esta agrupación se llama glodia, ¿sí? Están apelotonados uno al ladito del otro, y es esta forma de agruparse de Nicobacterium leprae, y la forma de poderla diferenciar en el microscopio de Nicobacterium tuberculosis. Bueno, pues es un vacilo ácido-alcohol resistente. Si quisiéramos ponerlo en la clasificación de Gram, pues es un vacilo Gram positivo por los componentes de la pared bacteriana, pero la atención Gram no nos sirve para poder ver a esta bacteria. ¿Ya? Es inmóvil, no es por un lado, es intracelular, eso no se van a olvidar, es un vacilo que crece dentro de nuestras células. Es por eso que no podemos hacer crecer impito en una caja Petri para cultivar o para ver la característica de sus colonias. En Nicobacterium leprae, eso no se puede hacer. El tiempo de generación para que de un vacilito se vuelvan dos, tarda de 12 a 14 días. Entonces tiene una replicación bastante lenta. Temperatura en la que crece 27 a 30 grados centígrados. Bueno, la estructura de la pared bacteriana, si nos vamos de adentro hacia afuera, empezamos con la membrana celular que es característica de las células eucariotas y prokariotas, o sea, la doble capa lipídica, ¿no es cierto? Por fuera de ella hay una capa muy delgada de péptido glicano que nos haría parecidas a las bacterias gram positivas o gram negativas, ¿sí? Pero este es un ácido, es un ácido glicil muránico. No es el L-acetil muránico, ni L-acetil glucosamina. Es un ácido diferente, pero que igual está conformando el péptido glicano, ¿ya? Es una capa muy delgada. Vamos saliendo y tenemos una capa que está entrelazada, aquí está muy estructural, pero es el agarabino galactano y después las columnas del hipoarabino manano. Estos elementos, no sé si les parecen familiares porque también lo han tenido ver en la pared micobacteriana, ¿no? De las de micobacterium tuberculosis. ¿Cuál sería la diferencia hasta ahorita? La capa de péptido glicano es una diferencia. En la parte externa, y aquí se ve mejor, claro, esto es de adentro hacia afuera. En la parte externa está cubierta por una cápsula y esa cápsula es la que se abre de aquí, aquí está. Es el glicolípido fenólico 1. Ese es el componente, es un componente muy importante y nos puede servir para identificar al hipoarabino y al eprae. Aquí está, el glicolípido tipo 1, entonces nuevamente la membrana plasmática, la capa de péptido glicano, el hipoarabino manano, el hipoarabino galactano o el agavino galactano se encuentran entrelazados, ¿no es cierto? No son capas horizontales dispuestas unas encima de otras, sino que están entrelazadas y todo esto va a formar un complejo. Y está aquí, ¿no es cierto? Estos tres elementos van a formar el complejo que es péptido glicano, aramino galactano y ácido micólico, que es el MAC. ¿Cierto? Complejo péptido glicano, aramino galactano y micólico. Y esta es la capa rica en ácidos grasos que va a permitir que se piña con la definición de cien y el seno, quinyum, y que nos dé un vacilo ácido-corresistente. Es este complejo. Y no se olviden que esta sí tiene su cáncer. Bien, si quisiéramos saber qué es lo que sucede con este vacilo. Bueno, nos produce una enfermedad crónica, es inflexiosa producida por este vacilo. la lepra, si bien a simple vista es una enfermedad cutánea, sí es una enfermedad cutánea que produce lesiones en la piel, pero también va a afectar al sistema nervioso periférico. Y entonces produce, inicialmente produce dolor y después produce anestesia, o sea, no dolor, ausencia total de dolor y sensibilidad en el lugar donde están las lesiones. Llegando incluso hasta la amputación porque no hay microcirculación en las extremidades. ¿Ya? Enseguida vamos a ver clínicamente los tipos de leyes. ¿Cómo se transmite? Para que se transmita, si bien las lesiones son cutáneas, no necesariamente una persona que duerma al lado de la otra va a transmitir la lepra. Son las gotitas de fluver, son las secreciones respiratorias las que van a transmitir a micobacterio leprae de una persona a otra. Entonces, una persona que tiene lepra, que tiene lesiones cutáneas, tiene a la bacteria en fosas nasales, en cavidad oral, en la piel, en lugares fríos, lo que significa que en balones está en testículos. ¿Sí? Lugares fríos del cuerpo son los que busca, visto la temperatura de la ubicación de micobacterio leprae. Entonces, busca lugares que estén bastante oxigenados y que sean fríos, los más fríos del cuerpo. Y a partir de esos lugares se van a transmitir a otras personas. La posibilidad de contagio es de una en diez personas. Entonces, si hubiera una persona con lepra entre nosotros y nos quedáramos así juntos, incluso más juntos y estuviéramos respirando en un ambiente mucho más pequeño donde hay transmisión de las gotitas respiratorias por vía aérea, entonces, solamente una persona de nosotros adquiriría la enfermedad. ¿Ya? Después, puede o no aparecer con las manchitas, enseguida vamos a ver la debilidad muscular, eso depende también del tipo de lepra y el tratamiento que igual vamos a ver desde aquí. Entonces, la transmisión es más que todo respiratoria, pero ya saben ustedes dónde vive el colectivo leprae, por lo tanto, secreciones orales, masales, son fuente de transmisión. el periodo de incubación varía muchísimo, ustedes pueden leer en el libro, en los libros de microbiología hay muy pocos sobre micobacterio lepra, si es que se les ha ocurrido revisar un poquito antes de la clase, pero pueden revisar muchos artículos, que sí hay un montón sobre el lepra y varía mucho, en algunos textos indica que el periodo de incubación es de 2 a 10 años, eso significa que después de haber tenido contacto con el vacilo, pueden pasar de 2 a 10 años para que empiecen las manifestaciones clínicas, pero en algunos textos también dicen que puede extenderse hasta los 30 años, si, si estamos hablando de 2 a 10 años tenemos un promedio de más o menos unos 5 años, bueno, entonces, ¿qué hace el colectivo leprae? Ingresa por vía respiratoria, no produce resfrío, no produce síntomas respiratorios, la bacteria va a ir a su órgano blanco y su órgano blanco en este caso es la piel y los nervios periféricos, entonces, ingresa por las secreciones respiratorias, puede ingresar a la sangre, hay miremia, no hay fiebre y a través de la sangre se puede dispersar a diferentes lugares del cuerpo para llegar ¿dónde? a la piel y a nervios periféricos, donde le gusta estar alrededor de las vainas de la célula de Schwann y ahí se multiplica, es por eso que causa debilidad periférica, causa parestesias, no sensación de adormecimiento en las manos, en los pies, cansancio, fatiga y después la sensación de anestesia, o sea, no hay sensibilidad, pérdida de sensibilidad, es por la afectación de las células de Schwann. bueno, este patrón de citoquinas no es nada, no es nada diferente del patrón de citoquinas de cualquier otra enfermedad, ¿no? esto es lo que sucede con los linfocitos TGP1 y TGP2 y cómo vamos a terminar en la producción de anticuerpos. Solamente es muy importante mencionarles que es una enfermedad, bueno, es un vacilo que vive dentro de la célula y busca al linfocito T para multiplicarse, se le gusta estar dentro del linfocito T. Las personas que tienen, no es exclusiva de los linfocitos T, puede estar en macrófagos, ¿sí? Pero las personas que tienen deficiencias de linfocitos más que de polimorfos nucleares son las que van a ser más propensas a tener esta enfermedad, ¿sí? Entonces, personas que tengan deficiencia de linfocitos. Hay diferentes clasificaciones de la lepra, esta es otra que enseguida vamos a ver, pero esta es la más sencilla. Estos son los autores que han intentado clasificar la lepra de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Nos sirven, tal vez nos sirven estas dos clasificaciones. Es importante, voy a empezar por esta, que hay dos tipos de lepra a grandes rasgos, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, que vamos a averiguar las diferencias clínicas, pero todo lo que se refiere a la lepra tuberculoide es pausivacilar, ¿qué significa paus? Poco. ¿Ya? Significa que si nosotros tomamos una muestra, la llevamos al microscopio, hay poquitísimos vacilos en las muestras de la lepra tuberculoide y multivacilar significa que está lleno de vacilos, entonces si tomamos una muestra de la lepra, de una lesión de lepra lepromatosa, la llevamos al microscopio y pues está llenísima de vacilos, entonces es fácil diferenciar al microscopio estos dos tipos de lepra, entonces tenemos la tuberculoide y la lepromatosa y las que no se han definido que según esta clasificación significa borderline, ¿sí? Borderline más parecida a tuberculosis, borderline más parecida a la lepromatosa y la central, o sea, en la que no se puede diferenciar cuál de las dos es, que es la nimor, ¿sí? Que tiene como el aspecto de las dos, tiene características de ambos tipos de leína. Entonces, ¿ya saben cuál es la pausivacilar? La tuberculoide y la multivacilar y la lepromatosa. A ver, aquí están los tipos de lesión los vamos a ver en las fotos mejor. ¿Qué es importante? Bueno, aquí están las borderline que más causan confusión que otra cosa. Les voy a pasar el artículo donde están todos estos cuadros, ¿ya? Lo que es bueno resaltar, en la lepra lepromatosa hay lesiones, varias lesiones en todo el cuerpo que son simétricas, que significa que tanto en el lado izquierdo como en el derecho del cuerpo voy a encontrar lesiones y son muchas lesiones. En cambio, la lepra tuberculoide son pocas lesiones y generalmente solo hay en un lado del cuerpo, ¿sí? Luego, las tuberculoides son más que todo lesiones planas, las lepromatosas pueden hacerse más nodulares, como también vamos a ver, ¿qué más es importante? La sensibilidad es muy importante, en la lepra lepromatosa no hay pérdida de sensibilidad y en la lepra tuberculoide hay ausencia de sensibilidad, entonces ustedes ven una lesión en la mano, le dicen que cierran los ojos, le pinchan con un alfiler y no sienten nada, ¿sí? No hay sensibilidad en la lepra tuberculoide, en la lepra lepromatosa sí hay. Ahora, ¿cuál es la peor? la lepromatosa es la que tiene peor pronóstico, la lepra tuberculoide como que se acelera más, el tiempo de incubación es más corto, las lesiones se van formando rápidamente y también se resuelve más rápidamente, en cambio la lepra lepromatosa tarda bastante en aparecer, las lesiones tardan en evolucionar y tiene peor pronóstico, más posibilidades de afectar a mucosas y los nervios periféricos, cuando hay afectación de nervios periféricos ya no hay vuelta atrás, con ningún tratamiento, no retorna a la normalidad de ese paciente, ¿ya? Entonces, es el que tiene peor pronóstico. ¿Cuál era la pausa y vacilar? La tuberculoide, entonces, por ahí debería estar, sí, vacíos en las lesiones de la piel, usualmente negativa, negativa y ahí un poquito, negativa, positiva y aquí en la lepra lepromatosa muchas glórias. Bueno, la lepa indeterminada o la borderline es aquella que tiene poco tiempo de evolución, no es una lesión típica, si ustedes se fijan, este es el borde y ahora que han avanzado bastante, estamos en octubre, han avanzado bastante en parasitología, esa lesión nos puede hacer confundir con qué? Deishmania, exactamente, deishmania. Si no la pudiéramos tocar y solamente fuera en foto y no sabemos la profundidad, también podría ser una mucosis. Lo único que estamos viendo un poquito son los bordes, y nada más. Entonces, esta es una letra indeterminada, rara vez se presenta y causa mucha confusión en el diagnóstico, la borde de la E. La tuberculaide, fíjense cómo es la letra tuberculaide, entonces, habíamos dicho que es asimétrica, entonces, está solamente en un lado del cuerpo, tenemos lesiones en la cara, lesiones en el tórax, si, estas lesiones podrían muy bien confundirse con una mucosis, y si estuvieran en los brazos, podrían confundirse con una esporotricosis, ¿han visto la esporotricosis? En parasitología, son lesiones que son muy parecidas. ¿Por qué? Porque tienen los bordes bien definidos, ahora nosotros tendríamos que ver al paciente para ver si esos bordes están sobresalidos o no, tenemos que pincharle con una agujita para ver si hay anestesia o no, si estamos hablando de la tuberculaide, ¿hay sensibilidad o no hay? No parece, pero es un tipo de lembra, esa es una lembra tuberculaide, no parece porque no es una lesión típica, está solamente en una extremidad, no en la contrarateral, tiene bordes definidos, más parece nodular, es una lembra tuberculaide. La reformatosa, las lesiones son muy parecidas, pero en este caso no son lesiones que se puedan contar dos o tres, son lesiones que están en todo el cuerpo, en el lado derecho y en el lado izquierdo del cuerpo, o sea, bastante simétricas, no significa que sea calcada, pero son simétricas en ambos lados del cuerpo, estas lesiones si tienen sensibilidad por la cantidad de las lesiones, ahí ya no van a sospechar una leitoniasis o una micosis por la cantidad de las lesiones, no más que otra cosa, la lepromatosa cuando estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, que tiene más factores del riesgo, que no ha hecho tratamiento temprano, pues pasa a mucosas y pasa a tener lesiones nodulares, entonces, en el caso de las lesiones de la piel, se puede agarrar un bisturí y hacer un pequeño raspado y aportar objetos, ¿no es cierto? En el caso de las lesiones nodulares, hay que hacer como una pequeña biopsia y hay que sacar uno de los nódulos para llevar al microscopio, para ver qué tipo de lesiones se trata, como les digo y pueden aparecer otras cosas más, por estas imágenes antes se llamaba a la lepra la enfermedad leonina, ¿sí? Antes, después, como producía estas mismas lesiones en piernas, se llamó elefantiasis, pero no se confundan, ustedes ahora saben que es el elefantiasis, ¿no ve? ¿Y cuál es el agente que produce elefantiasis? ¿Sí? Bien, entonces, no se confundan, esto es parte de la historia, ahora ya no vemos casos así, porque se detectan a tiempo, primero porque tenemos pocos casos, segundo porque se detecta ya a tiempo, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? En primer lugar, no se pueden hacer cultivos, los cultivos celulares son bastante complicados, más sería la inoculación en las paquitas, en las aguaditas de las paquitas de los ratones, pero para hacer un diagnóstico, lo primero que tienen que hacer en esta o cualquier otra enfermedad, la exploración clínica, ¿han visto ustedes la diferencia? Solamente con ver las fotos, si vuelven a ver esto en un paciente, ustedes ya van a sospechar, si tienen la sospecha diagnóstica, van a buscar, van a hacer un raspadito, van a llevar al microscopio, si no, le van a mandar al dermatólogo, ¿no? Entonces, primero la sospecha diagnóstica, se puede hacer una biopsia o se puede hacer un raspado, ¿sí? de la piel, si es que son lesiones de la piel, se tiene que detectar a los contactos, y de los contactos que no van a tener lesiones en piel, se puede buscar en fosas nasales, ¿ya? Tinción de tejido y detección de vacilos acidad con resistencia, esta tinción se hace o del raspadito de la piel o de la lesión de la muestrita que se ha tomado de la biopsia, ¿no? Pruebas serológicas y PCR se puede realizar, ahora sí en nuestro medio se pueden realizar técnicas de inmunotomatografía y se puede realizar ELISA, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar anticuerpos, IgM e IgG, ¿cuál es el que nos importa, el que nos indica infección alguna? IgM, IgM, es el que nos dice infección aguda, ¿cierto? Entonces se puede hacer ELISA o inmunotomatografía más que PCR, eso es lo indicado. ¿Se acuerdan de la reacción de la fluerculina? ¿Sí? Pues esta es la reacción, se llama reacción de Mitsuda y es la prueba de la lepromina. La técnica es la misma, entonces ¿qué hacemos? Inoculamos 0.5 de una dilución de la proteína de la pared bacteriana de micobacteria y se inoculan de manera intradérmica. ¿Cuál es la diferencia? En la prueba de la tuberculina teníamos que hacer lectura 48 horas después. Aquí tenemos que ver entre 21 y 28 días después de haber hecho la inoculación para ver si esta reacción es positiva o negativa. Más de 10 milímetros es positiva. Entonces muchos no la realizan de la rutina porque después de 21 o 28 días el paciente no vuelve a la consulta. ¿Ya? Es muy raro. Entonces se van perdiendo pacientes y no podemos hacer la lectura. De todas formas sirve. El diagnóstico por biopsia. Esto es algo que habían indicado ya hace como unos 20 años atrás pero que se sigue viendo o sea sigue sirviendo. ¿Qué tenemos que ver? Lesión de la piel con pérdidas de sensibilidad. Ahora ustedes ya saben que si no hay pérdida de sensibilidad no podemos decir que no es leja. ¿Sí? Entonces cuando hay lesión de piel con pérdida de sensibilidad o una lesión de piel sospechosa entonces se hacen biopsias de piel. Cuando no se puede cuando son lesiones planas o poco elevadas de la piel se puede hacer una biopsia se tiene que sacar un pedacito como el sacavocado o un pedazo de la piel pero si no es posible porque no hay la persona que pueda hacer este tipo de biopsia pues entonces nos ayuda la parte clínica para ver frente a qué tipo de lepra estamos y como ustedes han visto ya viendo el microscopio el espaucio multivacial nos sirve viendo el número de lesiones en el paciente nos sirve si es simétrico o asimétrica también cuando hay biopsias disponibles pues perfecto ¿no? ¿Qué hacemos con esas biopsias? Al microscopio o sea no las estamos llevando a cultivar a ningún lado estamos llevando para hacer dimensión de 100 bienes o quinto les voy a dar enseguida un resumen pero esto es lo que habían indicado primero apareció la dapsona y la dapsona no se tiene que dar sola igual que las sulfonas como habíamos dicho inicialmente ¿no es cierto? entonces este es un esquema utilizando dapsona y rifampicina la rifampicina ya les suena familiar porque se ha utilizado el nicolante de tuberculosis ¿no? entonces la dapsona 100 miligramos uno o dos veces al día pero si es multivacilar estamos hablando de una lepra leplomatosa estamos hablando de una lepra de peor pronóstico entonces tenemos que añadir un tercer fármaco que es clofisimina ¿sí? lamentablemente a la fecha ya tenemos resistencia frente a algunos fármacos entonces está recomendado ofloxacina en nuestro medio no tenemos ofloxacina como tal como medicamento tenemos la claritromicina minociclina es un tipo de tetraciclina ¿sí? esa sería la alternativa en nuestro medio que no tenemos minociclina mental el tiempo de duración de tratamiento es muy muy prolongado en la forma leclomatosa se podría decir que debería resistir al tratamiento de por vida pero haciendo primero de forma semestral y después de forma anual controles y en la forma tuberculoide que es la forma benigna es la forma que pasa más rápido el tratamiento tiene que ser hasta de 6 meses entonces es bastante prolongado ¿no? como les decía si ha habido alteración de los nervios periféricos pues eso no se recupera con el tratamiento se perdió la sensibilidad entonces este es el resumen ¿no? tenemos como dosis mensual tenemos como dosis diaria pero ¿qué es lo que se recomienda? que siempre sea un tratamiento asociado si estamos hablando de una tuberculoide que es una pausivacilar se podrían utilizar dos medicamentos de corticina y dapsona y si es una multivacilar se recomienda ya añadir la clofacimina ¿sí? ¿cuál es el objetivo de hacer todo esto? si bien en nuestro medio tenemos muy pocos casos de lembra el objetivo no se ha cumplido está bien Brasil está a la cabeza y tiene el 95% de los casos pero Bolivia sigue reportando casos nuevos eso significa que el objetivo no se ha cumplido ¿cuál es el objetivo? reducir a menos de un caso por 10 mil habitantes estamos hablando de continente americano búsqueda activa de casos eso es lo que tenemos que hacer entonces si se detecta un paciente positivo con lembra no vamos a esperar a que pase el periodo de incubación para encontrar a los contactos tenemos que ir y buscarlos búsqueda activa mejora el acceso a los métodos diagnósticos y hay programas de la OMS que da el tratamiento gratuito a pacientes con lembra concientización de las comunidades no es rechazar a la persona es ayudarle porque tiene cura ¿sí? es ayudarle y más bien captar esos casos para poder hacer el tratamiento ¿no? lucha contra la estigmatización ver una persona un poco deforme que tiene una lesión en la cara y la hacen totalmente volado y eso nos ayuda en la detección temprana ¿qué logramos con la detección temprana? que no haya afectación de nervios periféricos eso es lo que más nos importa porque una vez que hay alteración de nervios periféricos no hay vuelta atrás esto es irreversible ¿ya? entonces tenemos que detectar de la forma más temprana posible a los pacientes que tengan que sean portadores del comandante de la eterna preguntas adelante ¿qué hace que se produzca los diferentes tipos de lepra? que sea algún tipo u otro tipo o sea el micobacterio lepra es el mismo depende de la digamos apetencia que tenga cada persona si es una persona inmunosuprimida con déficit de los linfocitos T es más probable que le le produzca la lepra lepromatosa o sea son formas clínicas de manifestación del mismo vacío no es que es un vacío diferente más grande o que tenga más factores de violencia no depende de la persona para ver qué forma se va a manifestar la ley ¿no? si el vacío va a tener capacidad de multiplicarse en grandes cantidades o no porque va a tener un buen sistema de defensa que lo va a frenar y va a haber pocos vacílitos por ahí molestando ¿cuánto tiempo sobrevive en el medio ambiente? ¿la bacteria? sí no vive en la célula entonces por ejemplo si estamos hablando de secreciones nasales pues mientras la secreción nasal esté digamos fluida ahí en el medio ambiente se seca la célula muere y el vacío va a ir entonces transmisión por el medio ambiente no difícil tiene que ser una persona en la transmisora y tiene que haber bastante cercanía con los contactos para que realmente llegue el vacío ¿no? ¿no afecta al sistema nervioso periférico? no afecta al sistema nervioso periférico ahora se ha visto también dentro del sistema nervioso periférico que se va a los lo que pasa es que le gusta áreas bien matiladas frías entonces cara me encanta piel expuesta cara principalmente mucosas nasales donde siempre hay ventilación o sea es agrobia la bacteria o si le gusta la buena ventilación y en los ojitos también entonces puede afectar pero no produce lesiones o sea al ojito afecta a partir del sistema nervioso periférico y es que por ese motivo que puede producir ceguera no afecta la córnea no son lesiones que se puedan ver en la persona directamente la persona está siendo afectada su sistema nervioso periférico a nivel ocular entonces va empezando a ver de manera borrosa y puede tratar también de una mujer embarazada a seco no hay transmisión transplacentaria a pesar de que ha habido epidemia no porque el vacilo entró se fue a la sangre se fue a la piel pero no hay no he visto casos reportados de transmisión transplacentaria transplante de órganos tampoco transfusión sanguínea tampoco yo creo que es por el tiempo el corto tiempo que vive es una bacteria muy lágrima alguna duda no sé si en este momento hay creo que no hay internet virus porque esta máquina tiene virus entonces les paso el artículo tendrían que limpiar su USB antes de abrir a la 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 Gracias.